Hola a todos, hubo otra comida favorita y hoy vengo acompañado de Resident Evil 0 Y como recordaréis en el último episodio nos quedamos en otra habitación, no era esta Pero yo estaba viniendo aquí para guardar porque sencillamente ahí lo único que nos quedaba por mirar Era el ascensor El ascensor que si no me equivoco, a ver, no, he cambiado de personaje, fallo mío Cambiaste a Jill, a... a Billy A ver, mapita Por cierto, pedí disculpas que en el capítulo anterior se veía el puntero del ratón Ahora mismo también lo estáis viendo, pero que veáis la diferencia, ¿no? Yo no grabo el puntero, no sé por qué el puntero se graba, así que tengo que apartarlo hasta el marco Pero es que se ve el puntero del juego, no el puntero de... No el puntero del ratón, se ve el puntero tal cual es en el juego el puntero Y yo juego con mando, así que... Estorba, ¿no? Así que lamento mucho que hubiera estado el ratón ahí, no me esperaba eso Este juego cuando tú usas el ratón no te... Cuando tú usas mando no te aparta el ratón No lo... no lo haces desaparecer como la mayoría de juegos Y además, al parecer, lo que pasó en el capítulo... No, no, capítulo 3, que fue el donde acabamos con el tren Ese problema que expliqué que había con el tema de que si elegías a Jill pasaba... Salía Billy y si elegías a Billy salía Rebeca Y esta es la puerta por la que hemos venido antes, ¿no? Vale Aquí lo único que quedaba por mirar es lo que quería decir del mapa, coño Era que nos quedaba por mirar el ascensor Oye, hay una luz... Mmm... Mmm... Veros esto Vale, tenemos el microfilm Ahí Al parecer, también he mirado, digo Oye, ¿por qué no hay baúl todavía? Y es que al parecer no hay baúles en este juego Este juego, la opción que te da es la de tirar objetos en las habitaciones Y además, gracias a ese menú Sabes dónde están los objetos y qué objetos son Es el que hace todo el juego en nuestro gran baúl Así que ahora, como ya miramos esa puerta Ahora quiero mirar esta A ver dónde nos mandaba esta puerta Y por cierto, puede que hoy... Hoy no creo, porque hoy sería cuando... No, hoy Vale, no, no, no Como digo, no quiero decir fecha Pero probablemente hoy o mañana Suba el segundo capítulo de Dark Dragon Cancer Este capítulo habrá sido de 20 minutos El de Dark Dragon Quiero decir... Oye, ¿dónde estamos? ¿Estamos en...? Bueno, ya lo explico un poco en Dark Dragon, ¿no? Ahora estamos con Resident Evil Hay algo escrito en la base Cuando el bien y el mal estén en equilibrio Una nueva senda se abrirá ante ti Me da que pensar que eso a lo mejor Aquí a lo mejor hay que poner al... Al diablillo ese Al cuerpo de la gárgula, ¿no? Eh... no No Elegir categoría No Ocultar Vale Si quito eso Y quiero cambiar de nivel Aquí Ver objetos A ver qué hay aquí Aquí está Estatua negra Esta... Esta gárgula probablemente sea el... El mal, ¿no? En la pistola con gancho No sé yo si va a servirnos para algo más, pero... Vale, entonces... Oye, oye Entonces la... La sala... Estamos en la sala principal Por lo que veo ¿Verdad? Se parece un montón Bastante a la mansión principal Efectivamente, estamos en la sala principal Vale, todavía no vamos a coger caminos de la izquierda Porque tenemos que curarnos mucho más Y aquí tenemos una puerta A ver el mapeado de esta zona ¿Cómo es un segundito? Porque no me he hecho cuenta Vale, tenemos una puerta a la izquierda Que solo es puerta Y aquí tenemos dos puertas Vale, o sea Si entro por esta puerta Tenemos mucho camino que explorar Pero si entro por la de aquí atrás Es solo una pequeña zona Supongo que es esta puerta, ¿verdad? No yo he accesado Ah, no, es esa puerta Vale, vale Hostia, ¿cómo coño? Jill, Jill Venga, ve tú, anda Dios, qué difícil Vale, eran estas dos puertas Y esta es la puerta Ah, amigo Tiene grabada la imagen de un reloj Volvemos a Resident Evil 1 Llaves de la armadura Llaves de la espada Podría ser No recuerdo muy bien Solo recuerdo las de la armadura Vale, o sea Y aquí también tendremos Supongo que dos puertas Una puerta que estará Ah, no, es verdad Aquí solo era una También estará cerrada, ¿no? No, está abierta Perfecto Perfecto Vale, pues ya tenemos ideas De dónde podemos colocar la gargola ¿Preparado para disparar? Aquí, aquí Aquí va a ir el microfilm Va a ir aquí Fijo Uh, asona un cuervo El documento está muy deteriorado Y algunas secciones Son casi ilegibles Los investigadores de la vacuna Y los de los agentes infecciosos Deberán reunirse con regularidad Esta reunión Tendrá el código de seguridad 5 Y se convocarán en los siguientes lugares Sala de control de la primera planta O Sala de reuniones De la segunda planta Sureste El código de la entrada será 815 Como ahora tengo mi notita Para saber dónde Mi cuadernito Para saber dónde Dónde tengo que cortar Cuánto llevo grabado en total Mmm El código de la entrada será 815 Ok Pues me lo puedo apuntar Aviso todo el personal Otro logro Es conseguir todos los documentos Eso Puesto de una señora Por esa ventana Tiene pinta de que va a entrar algo La ventana está muy puesta Mala leche Vale, chimenea No tenemos que colocar ningún tablón Ni de nada Para desbloquear un mapa Como en el Como en el primero Plantas marchitadas En la masita no hay nada Esta parece una Piquilla sala de reuniones ¿No? ¿Un pomo? Palanca del cabestrante Palanca del cabestrante No he descubierto Dónde hay que poner Algo como esto Lo voy a coger por ahora Pasará algo Supongo Lo sabía Venga, venga El último Venga, cabrón Suena a mi derecha Suena a mi derecha Coño A ver, a ver Escopeta A dos más o culo El cuervo ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien compañero? ¿No? Está en atención todavía Perfecto He dejado Ah, esta Rebeca no tiene balas De la pistola Que en el tren en verdad Gasté muchas balas Y en los zombies Bueno, tenía que gastarlas Sí o sí ¿No? Así que tenemos que encontrar balas Balas Donde enchufar Esta cabeza de león La gárgola negra Ya sé dónde puedo ponerla Y Lo que vamos a hacer ahora Es explorar la nueva zona Todavía Todavía Porque en realidad La otra zona La donde está el amigo tentaculoso Que Morí tres veces Yo solo mostré en el vídeo Creo que dos Pero morí una más Eso ya dije No, no Ya suficiente Ahí en realidad No hay nada Salvo una puerta En la que hay que usar Vaya hombre En serio Eso me deja Con la opción De coger el ascensor De aquí atrás ¿Qué es lo que voy a hacer? Como digo La puerta La parte del amigo tentaculoso No tiene nada Salvo pelear contra él Y Hacer cóctel molotov Que por cierto Me doy cuenta que en algunos vídeos Si aparecen los logros Y en otros no Creo Creo Porque ahí conseguí el El logro de quemar a un enemigo Y el de fabricar un cóctel molotov Y cuando estaba editando el vídeo No salía No sé No entiendo yo El sistema de grabación Por cierto Por cierto Por cierto Por cierto Ahí podía haber recargado Recarga Perfecto El ascensor No llevará O al sótano Porque el ascensor Tiene víctima De que solo baja No sube Madre mía Madre mía Madre mía 30 fps Este de aquí Este de aquí Es el microfilm Lo voy a coger Ya que voy a ir A una nueva zona Creo Voy a cogerlo Por si acaso Me hace falta Para esa puerta Sigo necesitando Una vela Y ahora Ahora Mmm Que putada Espérate Cambia Ahí O sea que tengo que bajar Con uno Amigo mío Pues tenía que haber Explorado esto antes O utilizar Vale Ahora meto a Jill Aunque es la más débil Es la que lleva Las copetillas Usar ascensor Amigo Sube No baja La cara que tiene Jill Vale Lo mejor Aquí arriba Conseguimos la vela Tengo que ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Joder! ¡Hostia puta! ¡Me cago en los muertos Que parió el puto Sartamontes Me enmenabo un rato ¡Hijo de puta! ¡Qué susto! ¡Qué puto susto! No, no, no Los engranajes no los quiero Quiero las balas de la pistola A ver Jill Jill Ah, vale Tengo que coger la perspectiva Primer puto susto del juego No me No me lo esperaba para nada Vale Combinado por aquí Pero ahora mismo Es mejor ir con la escopetilla Porque nos matas a lo Que sea eso Saltamontes gigantes No sé Los matas de un toque Tiene pinta de que De que queda uno más ¡Oh! Lo bastante imponente En la esfera falta el minutero ¡Oh, amigo! O sea, con esto Digamos que desbloqueamos Las puertas del reloj Dios, todavía tengo el corazón En el puto En la puta garganta Lo tengo de corbata No, cojones No, los cojones están quietos Lo que tengo mal es el corazón Dios Van a acabar conmigo ¡Un cuervo! No tengo ganas de matarte A tomar ¡Oh, me Hay más, hay más Viene por aquí Lo escucho Pero no vienen ¡No, no, no! ¡No, coño! ¡Hostia! Que hay tres ahora Me van a matar Me van a matar Me van a matar Cogerla Cogerla y usala Del tirón Ah, bueno No me hacen mucho daño Mira, ven ¡No, no, no! Puta perspectiva ¡No! Me quedan putas balas ¡Tome, cabrón! ¿Me vas a hacer Gaste una puta bala De la escopeta Para esto? Una no A ver si he gastado Joder Me he dejado Un montón de balas Oye, ese reloj De ahí arriba Mmm Ese reloj De ahí me da Mala espina Así que voy a tomar Notas de él Son, digamos Y 15 Y 10 Marca aquí Y marca las 11 Ahí Perfecto Por si acaso Tiene pinta Ese reloj Tiene pinta De ser Vale Una ¡Oh, oh, oh! Esto sí me suena Esto sí me suena Un poquito Esta zona sí me suena Esta zona me suena Ah, esta caja Solo la puede mover Esta caja en teoría Solo la puede mover Bill Porque es el tipo duro Aquí Creo que sé Lo que hay aquí dentro Creo que lo sé Me suena Me suena Bastante Y no me hace Ni puta gracia Si es lo que creo Que hay ¿Me he equivocado? No, no No tiene pinta De que me haya equivocado Va a caer Va a caer No No puede ser Esta sala Tiene toda la pinta De que era aquí O a lo mejor Es más tarde Cuando hay que venir Se ha rendido Parece rota Vale Quería simplemente Mirar la sala Para ver si caía o no Una de dos Me he equivocado O sale más adelante Salen Vale Se ha terminado De liar la cadena Máquina para liar la cadena ¿Quieres ponerla en funcionamiento? Sí, ¿por qué no? Rebeca no puede moverla Me cago en tus muertos Rebeca Se ha terminado de liar la cadena Se ha terminado de liar la cadena Vale O sea, tenemos que subir Con vil aquí arriba Es que como veis Hay muchas jaulas De sabe Dios qué Y por aquí se puede bajar Mal rollo Mal rollo Muy mal rollo Es que va a caer algo Una jaula Que pesa mucho Para levantarla No sé qué es lo que puede ser eso Vale Entonces Ya tengo planeado Ya tengo planeado Uno de los cortes Y es cortar Para atraer a vil Y no a Rebeca Porque tenemos la puerta bloqueada Vale Sí, sí, sí Ya me ha quedado claro Vale Pues entonces Con Rebeca aquí arriba No podemos hacer nada Tenemos que subir con vil Así que gente Aquí voy a meter el primer corte Y Traigo a vil Como digo Una chorrada Que muestre todo el camino de vuelta Porque no es nada nuevo Simplemente volver atrás Y traer a vil Así que Nos vemos enseguida Hostia Vale, 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 vale Eh Me he visto aparecer aquí Porque al parecer El ascensor se ha roto Así que no podemos subir A vil aquí arriba Al menos de esa manera Ahí me he dado cuenta Digo ¿Cómo coño saco a Rebeca? Y es que aquí hay un camino Pues menos mal Y este camino Llevará la planta de abajo Parte izquierda Si no me equivoco No, tenía que ser parte derecha Porque estábamos en la parte derecha Y hay una puerta aquí Y otra puerta aquí al fondo Quiero mirar cuál de las dos es más corta A ver Vale Tenemos a Rebeca aquí Si ahora Como era aquí Cambia de planta No, según esto Los dos están en la misma zona Ah, no, no, no Vale, 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 vale Vale Rebeca está Allí a la derecha Es que Rebeca es el rojo Y Billy es el azul Ha sido un fallo mío Vale Si vamos por la puerta La primera puerta Tenemos una zona amplia Para explorar Y si vamos por la puerta de atrás Simplemente creo que desbloqueamos Esta Se ha abierto Desbloqueamos un camino Hacia la Hacia la sala principal Es perfecto Voy a ver que ha sido en el 18 Vale Ahora, ya que estamos aquí Quiero guardar Por todo lo que he hecho El problema es que El problema es que aquí No he dejado tinta Si que hay tinta Menos mal Dios, que suerte Coger tinta Y vamos a meter un guardado Tan grande como una casa Uy Perdón Eh, guardar aquí Sobre escribir Perfecto O sea que digamos Que han sido Cuatro minutos Cuatro minutos menos Ya me lo he con el tiempo Bueno, digamos que llevo Catorce minutos Digamos que llevo quince Vale, entonces Tenemos que buscar Un minutero Tenemos que llevar A Bill arriba Claro, ahora No puedo darle órdenes A Bill Estando yo aquí Vale, tenemos que llevar A Bill arriba En la En la clave Sin que podemos Llevar a Bill Todo el camino atrás Eh, aquí a lo mejor Meto otro corte Por si Si no pasa nada Que no tengáis que comeros esto Porque simplemente Volver el camino atrás No es Oh, shit Hey, esta puerta No la conocía He dibujado un fuego Oh, man Cuidado Perfecto Vale, así que está muerto Muertísimo ¿Otro más? No Vale, puta moto Bueno, en verdad No estaba tan Nah, no No meto el corte No era tan No estaba tan lejos El punto Y si no me equivoco Sigo pensando No, vale Vale Es que he visto La luz esta Y digo Hostia, eso creo que se puede coger Pero no Ahí hay más de una Sigo pensando Que sé lo que va a pasar ahora Follow me Sigo pensando Que sé Que es lo que va a pasar En esa habitación No lo digo Vale, esta no era Fallo ¿Era la de arriba O la de abajo? Era Creo que Era la de arriba ¿No? ¿Te puedes creer Que se me ha olvidado? ¿Os podéis creer Que se me ha olvidado? Era la de la planta De arriba Fallo mío Por ahora que yo sepa Hay dos puertas Con un reloj La del amigo Tentaculoso Y la de Y había otra Por esta zona Que no recuerdo Esta hay que explorarla Pero Vamos a hacer antes esto Que si no me equivoco Esto sirve para abrir La jaula que hay en la derecha Y coger el objeto Que hay ahí Que no sé qué puede ser ¿Salen ya? No salen Por ahora Por ahora Por ahora No salen Van a salir ahora fijo En cuanto muevo la cadena Vale Con Bill aquí arriba Podríamos hacer otra cosa Sí Espérate Vamos a salir fuera primero Si no me equivoco Con Bill Podríamos empujar esa caja Pero esa caja Creo que no se puede empujar Desde el lado En el que estamos Creo Si no me equivoco Desbloquearíamos un ascensor En lo que parece No A Bill no le sale No pero porque A lo mejor no tenemos ángulos Con la B quizás No Pero por lo que he visto Bill es el fuerte Y Bill puede Obviamente Y es el que puede Empujar cajas Sí Y vamos a esto Dale Galo Sí Mira tú Mira tú Como Como eso Haga lo que yo creo que hace Aparte de levantar eso ¿No? Supongo que tendré que dejar La Bill aquí Efectivamente Para que vaya Jill Como me ha metido un susto Como el saltamonte Esas rendijas de ahí Están muy ¿Qué es? Llave de las instalaciones Lo sabía Lo sabía Hostia puta No 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 Definitivamente No era lo que yo creía Lul Venga ya Se la lleva Pero tírale la jaula encima Bueno Y Billy sin El colega Billy sin balas Ay Que si lo toco Me hace daño Billy sin balas Billy sin balas ¿Qué hago yo con Billy sin balas? No puedo No puedo hacer nada Tanca de gasolina ¿Ahora puedo prender fuego? Vale gente Me Habré cortado Mucho Habré cortado El combate del escorpión Porque De la escalopendra Esa extraña Porque básicamente Me mata Y me quedo Habéis visto Me quedado con Billy sin balas Pero mientras estaba con Billy Y mientras la escalopendra Estaba matándola Ella Y me ha dicho Hostia A lo mejor Tengo que buscar otra cosa Y he venido a la otra habitación Desde la escalera Hasta aquí abajo Por donde entramos Aquí arriba Esta escalerita Desde la sala principal Véase Si entramos aquí Que por cierto Espérate Quiero mirar el inventario Primero Cinco balas Yo creo que con cinco balas Son suficientes Con las que llevo Billy La pistola Yo creo que es suficiente Si entramos aquí dentro No sé si debería dejar La Bill fuera Por si acaso Sí Lo voy a dejar fuera Solo por si acaso Ahora veréis Venidlo Hay un objeto más He visto uno El importante El otro a lo mejor Más importante Pero no he llegado a verlo Ahí va un leñazo Me matará Rebeca Y todo De una hostia Suéltame Madre mía Doble leñazo Vale Estáis viendo lo importante ¿No? Se ve Se ve Se ve No se ve Se ve Necesitas dos espacios Tú muertos Vale Una bala de la escopeta Estoy tiritando En este maldito juego Estoy en la mierda Estoy en la miseria Coger balas de la escopeta Sí Vamos a recargar la escopeta Y vale El Un cuadro Vale Parece que al tío Le gustaba pintar Y creo que esta es la estatua Del ángel Dibujo del agua Parece la estatua De un ángel Pero dime ¿Qué es lo que es? Vale Igualmente lo parece Una estatua negra Una estatua blanca Vale Cuadros amontonados Y su ruido Esa ventana Está así como Entreabierta Como si hubiera algo Ahí detrás Oye No estará pasando nada Con Bill ¿No? No Vale Vale Entonces Nos queda un cartucho Todavía de escopeta No le podemos intercambiar Nada a él Voy a ir a guardar Inclusive Ahora Así que Voy a coger Vale Lo primero será Coger el arma Pero la quiero coger Con Bill Ya que es el que Tiene que combatir Ahora le daré Todo el equipamiento A Bill Y en el próximo capítulo Ya haré Empezar el capítulo Con el combate Contra la escalopendra A ver Si estaré arriba Va a prepulsar De la manivela Y salte de la escalopendra Porque en este episodio Ya no me da tiempo Por matarla Pero gracias a eso Que es un lanzacohete Tiene toda la pinta De serlo Básicamente Acabaremos con ella Así que gente Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo No olvidéis votarlo Si ha sido Y nos vemos En un próximo episodio De Resident Evil 0 HD Adiós